Sí, lamentablemente tenemos que dar noticias de un siniestro vial con una víctima fatal. Esto se produjo el día domingo, primera hora, 0.30 aproximadamente, en Ruta 22, allí frente a la base que tiene Vialidad Nacional. Por Ruta 22 hacia el centro circulaba un colectivo, la empresa Cocó, y en ese lugar un Ford Escort ingresa a la ruta, ingresa a la cinta asfáltica, aparentemente no advirtió a la presencia del colectivo, ingresó a la ruta y ahí se produce la colisión. El golpe se produce justamente en el lado del conductor, el colectivo en ese momento venía sin pasajeros y circulaba a una velocidad importante, tal es así que lo arrastró aproximadamente a unos 40 metros del lugar donde se produce el impacto, y como consecuencia de este impacto, de este siniestro, fallecía la persona que conducía el automóvil. El siniestro ocurre sobre la Ruta Provincial Número 7, a la altura de la Picada 6, en la que se encuentra involucrado una motocicleta, conducida por una persona de sexo masculino, oriunda de la ciudad de San Patricio de Alchañar, que circulaba por ruta en sentido norte, y a la altura de la Picada 6, por razones que estamos tratando de establecer, pero en primer momento podemos llegar a estimar que podría tratarse de las condiciones climáticas, provocaron que el muchacho perdiera la estabilidad y cayera sobre la calzada. Nosotros hemos evaluado todo lo que es el sector del lugar donde se produce el siniestro, y la pericia de autopsia realizada el día de ayer confirmaron la presencia de un segundo vehículo, que le provocó lesiones por aplastamiento, una vez que la persona ya se encontraba tirada sobre la calzada. Gracias por ver el video.